bueno gente como saben mañana empieza la conga champion y entonces le voy a dar un pequeño predict de lo que hemos preguntado le pregunté a la comunidad quiénes iban a pasar y miren por acá ellos han votado ok entonces pues las respuestas vienen desde la comunidad de los suscriptores que tenemos y después pues no van a estar diciendo que va a ganar aquel y van a empezar a tirar hate no esto nada más de fútbol es nada más por entretenimiento así que vamos a tratar de predecir quiénes van a ganar y ahorita es el round 16 entonces vamos a empezar por este lado tenemos a philadelphia union y a saprisa estos son viejos conocidos ya que se han enfrentado dos veces en el año 2019 y en el año 2021 y resulta que philadelphia union ha ganado las cuatro veces así de que pues en este partido va a pasar philadelphia union ya que esa prisa pues entró de repechaje y philadelphia union pues entró pues seguro entienden entonces de aquí pasa philadelphia union en el segundo partido deportivo a toluca contra el herediano el herediano anda buena el herediano sorprendió y toluca no sé qué tan bien anda entonces aquí pero el problema es de que toluca va de visita el primer partido y el gol de visita aquí cuenta así de que si herediano se deja meter un gol pues la regó y aquí que voy a poner al deportivo toluca que va a clasificar pero pueden haber sorpresas y herediano puede dar la sorpresa y puede clasificar club américa contra el real estelí también el real estelí y el batacazo en la en el campeonato centroamericano pero club de américa anda bien es campeón de la liga mex así de que pues pasa al américa guadalajara contra el forge de canadá el guadalajara creo que lo anda tan bien pero el forge es su campeón del campeonato canadiense pero como les digo guadalajara va de visita y el gol de visita cuenta así de que voy a poner a guadalajara y clasifica la siguiente ronda new england contra independiente aquí new england entró porque el que campeonó ya estaba clasificado así de que aquí se voy a dar de ganadora independiente va a pasar la siguiente ronda pues da el batacazo así que pasa independiente entre houston dynamo y san luis san luis es el equipo nuevo tiene un año de existir el año pasado quedó en primer look clasificó porque fue el que hizo más puntos en la tabla de en la tabla de la liga y entonces el nuevo produjo de una monlegada al inter de miami ganó la copa la one cup por eso es que él clasificó así de que yo voy a dar de ganador el houston dynamo pasa la siguiente ronda y se enfrentaría contra el columbius crew entre tigres y que llegó a la final de méxico y el white cat de vancouver ganó el un campeonato de cuatro equipos allá en canadá y por eso clasificó así de que voy a dar de clasificado a tigres señores orlando sidi contra caballari parece que se pronuncia caballari clasificó por ser segundo puesto si por ser el segundo puesto de del como se llama el torneo del caribe ok orlando sidi quedó el segundo lugar de la tabla así de que yo voy a dar de ganador a orlando sidi un buen equipo monterrey contra comunicaciones comunicaciones dentro de repechaje monterrey tiene una plantilla muy cara pero comunicaciones también es el equipo con la plantilla más cara de su país así de que pues monterrey va de visita como les digo eso eso pues ayuda mucho así de que monterrey pasa la siguiente ronda cincinnati contra los caballeros aquí también es del continente bueno del torneo del caribe cincinnati cerró bien es un buen equipo así de que voy a dar también de que pasó cincinnati ahí así que cincinnati contra monterrey va a ser un buen buen partido ese de octavo de final y entre niceville y moca moca pasó porque fue el tercer puesto y niceville también anda bien así de que yo digo que aquí va a pasar nashville y tendríamos un inter de miami contra nashville y posiblemente nashville elimine al inter de miami porque el inter de miami los amistosos nos ha dado un buen nivel pero después voy a dar mi pronóstico y los pronósticos de la comunidad cuando ya estén todos los clasificados a los octavos de final y como saben repasando rápidamente y la elfa union contra pachuca toluca contra el robin hood club america versus chivas clásico mexicano aquí el alajualense contra el independiente por acá vamos a tener a colombia screw contra el houston dynamo tigres contra orlando city que va a ser un buen partidazo ese monterrey contra cincinnati y tuviéramos vamos a tener por acá al niceville contra el inter de miami si todo sale como la comunidad de este canal lo ha lo ha propuesto así de que gracias por ver pronto estaremos actualizando esto y pues no se vayan a enojar si su equipo queda afuera esto nada más entretenimiento en el fútbol puede pasar cualquier cosa y pues gracias por ver y besos no les pega el sol gente y y y y y y y